¡Oh! 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 ¡Pero fíjate en ese tipo, Tronco! ¡Qué hace en la Premier! ¡Juega como mi abuelo! Podría ser yo. ¿Lo conseguirás? ¿Sabes? Necesito entrenar. Relájate y disfruta. Estarás harto de correr y comer ensaladas muy pronto, ya verás. Cierto. ¿Abres tú, mamá? Pues claro, no quisiera interrumpir tu importantísimo partido de fútbol. Te quiero. Gracias. Sí, claro. Catherine, ¿qué tal vas con el trabajo nuevo? Me gusta mucho, aunque viajo bastante. En una semana voy a Barcelona. ¡Oh! ¡Me encanta España! ¡Qué envidia! ¿Qué hacéis ahí los dos sentados? ¿No deberíais estar corriendo o entrenando? ¿Desde cuándo te importó algo, Michael? Me preocupo por todos mis clientes. Danny, tengo que hablar contigo. Mis clientes. En serio, me han llamado preguntando por ti. Pues habrá que hablar. Cuando acabe de darle una paliza a este. ¿Qué? Tú lo flipas. ¿Qué pasa, Michael? Me ha llamado Jim. Tiene algo que contarme. Suerte. Aquí estoy. ¿Qué querías, Jim? Yo... Vale, toma. Se cotiza mucho en Internet. Sabes que el dinero no me importa, Jim. Un segundo. Muy buenas, señor Butler. Llámame Andy. Eh, quería felicitarte, chaval. ¿Eh? Estabas demasiado ocupado jugando a la consola por los deportes. No sé de qué me habla. Alex Hunter sigue con su meteórico ascenso y suena como uno de los candidatos para la convocatoria de la selección nacional inglesa. Sin duda, los Hunter estarán muy entusiasmados por la noticia. ¿Será el revulsivo que Inglaterra necesita para el próximo mundial? No sé de qué me hagan.